Soy fan de ti Que noche Fue emocionante Con tu belleza Aluciné Tu aparición y mi surtio efecto Castañolas a copas del viento En tus manos me vieron Flamenco Y me gustó Luces, penetas de oro y mantón Los cantadores, guitarra, cajón Y violín Ay, desde ayer Cambié mi chip Ay, un plan B Soy fan de ti Soy fan de ti Un grave ostentas en mis sueños Y el premio Nobel de chula sexy Concédeme solo un encuentro Y así podré Y así podré y querí Ey, 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 eso Ey, 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 eso Ey, 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 eso Yo lo tenías de visto En un quartito solo un brillo En un quartito solo un brillo En un quartito solo un brillo En un quartito es en el centro Cierra la boca, me quedo que tú tomabas, 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 tomabas. Ey, 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 eso, ey, 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 eso, ey, 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 eso, yo no tenía previsto tu aparición. Que toque. Conqueteaste y a tu silueta desnudé. De terremoto fuiste el epicentro, capté la réplica y con encierto en mis retinas durmió tu cuerpo feroz. Lama de alta, gama y pasión, dama exclusiva doy mi canción. A ti, ay, desde ayer, cambié mi chip. Ayuntame, soy fan de ti. Estaciado y sediento, difícil controlar las ganas, baby. Mi corazón no tenía previsto pensar en ti. Ayuntame, soy fan de ti. Ayuntame, soy fan de ti. Ayuntame, soy fan de ti. Ey, 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 eso, yo no tenía previsto a una estremeña bailadora bonita. Y cada tanto debo hacia la fe mía. Soy sube la aterrizar, buena española fina. Ey, 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 ey Tu vida besaré, tu vida besaré, solo con mis labios Soy fan de ti ¡Suscríbete al canal!